Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alaves y bueno, bienvenidos a una nueva jornada de liga, la jornada 7, finalizada ya con ese empate a 1 en el estadio municipal de Cartagonova, Cartagena 1, Alaves 1 creo que es un resultado que nos deja satisfechos a los alavesistas, seguramente más que a los aficionados al Cartagena creo que el resultado puede ser justo o puede no serlo de hecho ellos tuvieron más ocasiones, pero bueno, el Alaves supo sufrir, supo aguantar y al final nos llevamos un buen punto que nos deja arriba en la clasificación segundos con 15 puntos, empatados con el Las Palmas bueno, partió complicado, pero bueno, ya digo que el equipo supo competir 4-2-3-1, que alineó Luis García Plaza con Sibera, Tenaglia, Mara, Sedlar, Duarte en defensa Benavides, Salva, Sevilla y Guridi en el centro del campo y arriba Several Cain, Afde y Miguel de la Fuente Cartagena también un 4-2-3-1 con Escandel en portería Calero, Alcalá, Kiko Oliva, Sidadkovic en defensa Miquel Rico y Musto en el doble pivote Borja Valle de Blasis y Jair Izquierdo en las medias puntas y arriba Sadiq, sí que es cierto que esto era un poco así en defensa cuando atacaban eran más tres centrales y Calero Izquierdo eran los carrileros hizo un buen partido el Cartagena, es un equipo que me gustó personalmente creo que de los equipos que hemos jugado, yo creo que junto a Las Palmas el más fuerte creo que le falta un goleador, no sé si ese goleador quizás sea Ortuño porque Sadiq estuvo muy fallón, pero si mete las ocasiones que tiene es un equipo que va a estar arriba, va a estar esperando para subir entonces, bueno, un empate meritorio ayer lo peor son las lesiones de Sedlar, de Afde, espero que no se agrave lo de Afde porque hizo un giro de rodilla un poco feo y Afde es un jugador que ha tenido problemas hace un par de años con la rodilla y bueno, espero que no se agrave la primera parte fue más bien mala, dominó mucho el Cartagena de Carrión y nos tocó defender, es cierto que el equipo defendió bien y que a pesar de las ocasiones, Sibera estuvo bien los defensas estuvieron bien, yo creo que a pesar de todo podríamos haber llegado 0-0 al descanso perfectamente pero bueno, no fue así y bueno, nos marcaron un gol en el 47 de penalti de Sadiq no recuerdo ahora quién remata de cabeza del Cartagena, pero le pega en la mano a Maras y parece penalti, entonces bueno, Sadiq lo marca y ya te vas 1-0 al descanso que era un resultado seguramente justo pero que ponía las cosas complicadas a la vez tuvo que hacer el cambio de Afkar por Sedlar antes de acabar la primera parte porque Sedlar tenía una rotura muscular que veremos cuánto tiempo le tiene de baja demuestra que atrás pues tiene los problemas que cuando hay bajas andamos justitos de centrales yo pues ahí va a salir Iván Olbaz bueno, salió Afkar que creo que rindió bien y en el descanso entró Robert por Afde también por lesión de Afde pero eso dejó una segunda parte interesante porque Alcain pasó a banda izquierda donde rindió a buen nivel en una banda que no es la suya y Robert jugó en derecha un chico que puede jugar en ambas bandas y jugó muy bien Robert, me gustó mucho es un jugador que tiene una calidad por encima de lo que es el nivel del Alavés se nota, es un jugador que viene del Betis y no hay jugadores de tanta calidad en el Alavés hombre, alguno hay hombre, está Salva Sevilla, está Luis Rioja dos jugadores de calidad pero bueno, es que Robert te da ese plus como se ve en el gol un gran pase a Miguel y Miguel que resuelve muy bien y bueno, el empate a uno seguramente cuando no lo merecíamos pero eso nos dio mucha más tranquilidad y la segunda parte jugamos mucho mejor y fuimos a, realmente fuimos a ganar el partido o sea que, contento con la actuación del equipo luego entraron Tony Moya por Salva Sevilla Itay Chihara por Miguel en el 74 y en el 86 Javi López por Duarte bueno, ya digo que el equipo es cierto que tampoco tuvimos ocasiones realmente solo un tiro a puerta por 6 de ellos 0 paradas de Scandel 5 de Sibera 59% del Cartagena de posesión 41 nuestro aunque la primera parte llegaron a ter 75-25 o sea que, para que veáis pero bien, ya digo que la segunda parte del equipo compitió bien el equipo pudo bueno, pudo ganar no porque tampoco tiramos a puerta pero bueno, sí que con Robert con Alkaim Guridi con las contras que tenía el equipo sí que algo de peligro llevamos y lo he dicho me gustó el Cartagena un equipo que juega juega bien a fútbol y bueno ha cambiado mucho la segunda yo creo de años atrás ahora porque por ejemplo dos equipos que están arriba como Cartagena y Las Palmas apuestan por jugar al fútbol por jugar bien no son equipos que se cierren atrás bueno, en Las Palmas juega bien al fútbol y en defensa es bueno porque eso le ha encajado un gol entonces bueno pero bien pero estamos ahí estamos en la pelea el equipo está compitiendo bien incluso cuando no juega bien como en Ibiza o como ayer la primera parte es capaz de puntuar cuatro victorias tres empates el equipo está bien tanto en casa como fuera y bueno el próximo domingo reciben a la Ponce Radina contento porque ya digo que el equipo aún no haciendo un gran partido es capaz de empatar ante un equipo muy fuerte como es el Cartagena así que contento y esperando que lo de Sedla y lo de Abde pues no sea no sea grave así que bueno es empate a uno en Cartagena y bueno buen resultado para el Glorioso así que nada para mañana habrá Martes de Gloriosa Sistra y Cantera porque no lo iba a sacar hoy y lo sacaré mañana gracias por estar ahí seguimos un saludo a Upalades gracias 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 Gracias.